Necesitas sentir placer, ¿para qué sentimientos? Cuando te hago sentir mujer, solamente voy a recorrer tu piel Nuevamente adueñarme de tu querer Bueno, hoy contamos con esta hermosa invitación Con Luis Carlos Suárez Pérez, conocido también como Lucas Si no estoy mal, te damos la bienvenida y queremos esta vez Brindar este espacio para saber más acerca de tu música De quién eres, qué es lo que quieres expresar Próximos lanzamientos Pero primero, danos una entrada de quién es Lucas Coas Bueno, claro que sí, primero que todo, gracias a ti Daniela Gracias al periódico del Sol por estar aquí pendiente, por la invitación Estamos bien contentos en este lanzamiento Ya es nuestro sexto lanzamiento Lucas Coas, mi nombre fue Lucas Como dijiste tú, mi nombre original es Luis Carlos Entonces juntamos lo que fue Luis Carlos Suárez en Lucas Y pues Coas haciéndole homenaje a donde nací, donde más o menos me crié De Coas, que prácticamente en inglés significa costa en español Entonces, gracias a todo eso he estado yo en lo que ha sido este proyecto Comencé yo desde niño con la guitarra Después ya eventualmente fuimos usando también el piano Para hacer producciones, para poder terminar lo que eran las letras Y ya con todo eso, pues hace como unos cuatro años que pudimos en realidad Empezar ya a programarnos como Lucas Coas De Coas Records, todo lo que estamos armando Para poder empezar a sacar todos esos lanzamientos Como te comento, pues, cantautor, barranquillero Nací en Barranquilla, me crié en Miami, estudié por acá Pero regreso y trabajo ya con lo que es el talento local No solamente de la costa, sino también en Medellín He podido colaborar con varios productores Y también he podido tener la, ¿me entiendes? La ventaja de trabajar con gente acá en Miami también Entonces uno va contactándose Creo que vamos fusionando todas esas ideas de música Dentro de lo que es el proyecto mío Que mi proyecto es urbano, completamente urbano Y pues ahí vamos haciendo de pronto un poco de colaboración Con este género de fusiones O también nos quedamos en el reggaetón Nos vemos también un poco de otras cosas Que estamos tratando de sacar adelante Por lo menos ya con este lanzamiento Que es el sexto Que se llama Lo que sientes Pudimos grabar esta canción en Medellín Con el productor Harvey Williams Y yo le llevé una base Yo le llevé una base de lo que era, digamos El comienzo de esta canción Como un ejemplo Y ya con eso fue que pudimos ir trabajando poco a poco Lo que se volvió la producción musical ya de Lo que sientes Y cuéntanos Cuéntanos aquí Perdón por aquí Sí, sí Por dar la inspiración Tranquila Se ve que eres muy apasionado en lo que haces Y en tu arte, ¿no? Por aquí te damos la bienvenida Queremos que nos cuentes también acerca de esa línea, ¿no? Ese viaje que tú has hecho en la música ¿Has sentido que has crecido, has cambiado, has mejorado? ¿O algún aspecto en tu género ha crecido? Eso ha sido parte de todo desde el inicio O sea, en realidad, gracias a Dios tuve la oportunidad de crecer en Barranquilla Y también, aparte de todo eso, escuchar todas esas influencias que llegaban No solamente de nuestro país nacionalmente Sino también todo lo que venía de otros lados Entonces, combinar todos esos elementos de la música En lo que ya estamos proponiendo hoy Con nuestra imagen de Lucas Coates Y con nuestros productos Que estamos ya mandándoles a ustedes para que se los disfruten En realidad, cada una de esas enseñanzas O por decir, influencias de nuestra juventud Nos van definitivamente apoyando todo lo que es este proyecto Entonces, gracias a Dios Tengo muchas influencias que de pronto En lo que es la composición de letras Y eso puedo de pronto decirte Que algunos vallenatos Algunos géneros ya un poco más románticos Me han ayudado a eso de componer canciones Como tal letras Y ya lo que es el aspecto musical Pues sí, yo siempre he tenido lo que es La variedad de uno poder armar No solamente cosas urbanas Sino de pronto Traer esa influencia de todos esos otros géneros nuestros Dentro de la música que estamos haciendo Por lo menos el ejemplo perfecto De nuestra mejor fusión que hemos hecho Es el de La Chica Que fue mi tercer lanzamiento Y esa canción logramos incorporarle acordeón Logramos incorporarle caja, huacharaca Y el sonido era completamente urbano ¿Me entiendes? También le pusimos guitarra acústica Y con ese resultado nos fue súper bien Ahorita por lo menos con Harvey en Medellín Pudimos hacer más bien una mezcla como de fiesta Un reggaetón más Un poco más relajado No tan callejero Así como que vamos a hablar de otras cosas Sino que queríamos hacerlo más tranquilo Y con eso logramos ya Después de haber masterizado la canción Y haberla logrado hacer en Medellín Contactar ya con el equipo de trabajo Con el que ya yo he hecho varios videos en Santa Marta Que es a cargo de George Ricks Y todo su equipo de grabación Pudimos hacer ya el video en Santa Marta Lo que sientes es bien sencillo O sea, es una canción para que la gente sea un poco más atrevida Que no pierda el tiempo Que se lance un poco más A decirle a esa persona por la que están sintiendo algo Que se lo diga lo que está sintiendo O sea que Ah no, que de pronto tú no sabes qué está pasando ahora Por la cuarentena o lo que sea O no te llamaron O no te textearon Lo que sea que pase No dejes que todos esos pensamientos te confundan Sino que más bien Ve y dile lo que sientes Hey mira, me siento de esta manera De eso trata la canción Como que las cosas sean más directas Y que no haya tanto de pronto de ese No sé, como misterio Hoy en día creo que no tenemos tanto tiempo ya para eso Entonces toca aprovecharlo Y poco tiempo que tenemos Y deberíamos ya Como se dice más bien Decirle a esas personas Lo que tú estás sintiendo Y no guardarte ya Entonces ese es el mensaje de la canción Obviamente ya en los versos Y ya como que uno No solamente hablo del coro con ese mensaje Sino también ya se habla de una historia Entre de pronto lo que es el cantante Y pues la protagonista del video Que aparentemente en esta canción que yo compuse Pues ya ellos tienen una relación Pero que es más bien como que No se sabe qué está pasando Entonces como que si sabes lo que sientes Ven y dímelo de una vez Ya, o sea, no la pienses dos veces Eso es lo que sientes Yo quería escribir una canción muy suave Muy tranquila, muy directa Y logramos eso O sea, no quería ponerme muy dramático ¿Por qué? Que me dejaste, me abandonaste O no te tengo O dónde estás O sea, porque en verdad Uno como escritor Uno se puede poner en un viaje Y como dicen por ahí Hay veces son cosas que le pasan a uno A veces no A veces no No sé Te estás viendo una película Y la película te tocó O de pronto escuchaste una rima Que te gustó mucho Y de pronto toda la canción La elabora Basada en esa historia Entonces Gracias a Dios Salió bien Estamos bien contentos Con los resultados De la producción De todo lo que fue La canción en general Y pues es una canción Que como te digo Se puede poner en una fiesta Y la gente se la goza O puede cantársela a la persona Ya de otra manera Entonces ya Es dirección propia A cada quien Tiene Múltiples funcionalidades Bueno lo que se viene La verdad que se viene Un tremendo proyecto En el Hijo de Más Chicas Así como decimos por acá Estamos bien contentos Porque la verdad Que pudimos grabar Varios videos No solamente ahorita Que estuve en Cartagena Sino antes de lo del COVID Y todo eso Entonces lo hemos ido Sacando poco a poco Cada canción Es una nueva estrategia Entonces vamos aprendiendo De nuevos medios De nuevos aspectos De donde llegar La promoción Ha cambiado gigante Porque ya obviamente Ya no hay de pronto Tanto en vivo Ya no hay tantas presentaciones Como se hacía antes En el tour presencial Sino que ya nos toca Ir aprendiendo nuevas cosas Entonces por nuestro lado No hemos parado de trabajar Seguimos trabajando En más videos Próximamente Voy a estar en Barranquilla Grabando un video De una de mis próximas canciones Y eventualmente También quisiera llegar A Cartagena Obviamente A sacar tomas Así como las estamos haciendo Allá en Santa Marta Como las hemos hecho en Medellín Como las haremos en Barranquilla También me gustaría Como te digo Intentar en nuevas ciudades Que también tienen Su gran característica Colombiana Para mostrarle al mundo Eso se viene Estaremos anunciando No sé si en este mes O el próximo Cuando ya va a ser La próxima canción Saliendo Exactamente con fecha De lanzamiento Pero ya estamos Literal Con esa canción Ya la canción está lista Ya la carátula está lista Estamos terminando el video Y estamos pues Bien contentos Porque la canción Viene con una fuerza Y un voltaje bien bacano Pero no puedes dar Alguna pista Ah bueno Una palabrita clave Esta va a ser Una canción de fiesta Nuevamente Va a ser de pronto Un poco más urbana Pero entonces Va a ser como un dance hall Entonces vamos así Con ese nuevo ritmito Va a estar bien chévere Y bueno Espero que se la disfruten Porque pronto Vamos a estar aquí Compartiéndola con todos ustedes Así que no se la pierdan Esa canción No es la única Tenemos también otra Que es un poco más romántica Con acústicos Urbanos nuevamente Y después de esa Estamos trabajando Ya con los productores En nuevas canciones Vienen unas cumbias urbanas Que me acaba de mandar Un productor Y le tengo que escribir Unas letras Sí, sí Vienen bastantes Vienen bastantes producciones Videos Y pues nada Obviamente cuidándonos Cuidándonos Porque pues hay cosas Que están abiertas Hoy que uno sale Pero está el COVID Y eso Entonces uno tiene que Tener mucho cuidado Pero obviamente Limitándonos a estar protegidos Pero no parar de Ay, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Y cuándo voy a resumir mi vida? No, o sea Hemos seguido trabajando Y hemos podido Gracias a Dios Avanzar con todo esto Así que Seguimos adelante Con este tour virtual De lo que siento Para poder llegarle A todos ustedes A nuevos oyentes A nuevos áreas Y pues agradecerle siempre Obviamente a todos Los oyentes de aquí Del Periódico del Sol Y pues a los cartageneros A los barranquilleros A toda la gente en Colombia Por estar ahí apoyando Este éxito Que vamos a ir sembrando Poco a poco Para que ustedes Se lo disfruten también Fuera de eso Quisiera hacerte una pregunta Ya creo que es la última No, tranquila Si alguien dice en el estudio Aquí no estamos apurados Tranquila Cuenta, cuenta Yo sé cuál es el proceso Que tú tienes Al crear la música O escribirla Si haces las dos cosas Si también eres músico O estudiaste la música O recibes eso Como me dices ahora Que recibiste unas pistas De cumbia Una cosa así Y tienes la letra Entonces quisiera saber Un poco de eso Y pues No, mira El proceso varía O sea, yo creo que Como te lo expliqué Sí, yo logré Digamos, aprender del piano Yo sé tocar Los acordes básicos En el piano Me defiendo un poco más Con la guitarra Y esos han sido Instrumentos muy esenciales Para el momento De lo que es la composición ¿Me entiendes? De pronto han habido Canciones que empiezan Porque yo estoy Con un círculo de acordes Puede ser un círculo De acordes feliz Un círculo de acordes triste Depende de lo que tú quieras Que estés tocando Entonces yo empiezo De pronto A grabarme en el celular A veces O a veces De pronto escribo En una notica Lo que yo quiero De la canción Como que estoy pensando Ya cuando de pronto Tengo más o menos La idea clara Ya si voy Y me meto En el documento de Word Porque escribirlo En el documento de Word Es mucho más fácil En el computador Al terminar la canción Voy buscando más o menos Que la estructura vaya bien O sea, lo que es una introducción De pronto un coro Al comienzo De pronto a veces Un verso Toda lo que es la estructura Que van los versos Va el precoro Va el coro Puede haber un puente instrumental O puede haber un puente Completamente que cambia todo Más o menos Todo eso Toca escribirlo O sea, toca tenerlo pendiente Pero ya cuando uno va a grabar El estudio Ya la idea Es uno tener esa letra lista Aunque también hay otros procesos Hay otros procesos En los que de pronto Uno llega al estudio Y allá el productor Te viene y te sorprende Con un ritmo Que él hizo de pronto Recientemente Y ya entonces Tú empiezas a improvisar Encima del ritmo Mucha gente hace eso también ¿Me entiendes? Que es el famoso One take Que tú llegas Y empiezas a improvisar Y mejor dicho Salió un coro que gustó Y ya después obviamente Se van juntando los colaboradores A hacer un poco más Lo que es la letra El proceso Como te digo Puede variar Puede ser hasta Ni siquiera un instrumento Al comienzo Puede ser de pronto Tú ves No sé Una cosa Que viste ahí Y de pronto Yo me anoto muchas notas A veces me mando Yo me mando Muchos mensajitos A mí mismo Y yo digo Mira A veces escribo Como un verso Y me lo mando a mí mismo Y pues O sea El tema es en realidad Uno utilizar Todas esas cosas Que uno empieza Y poderlas terminar Entonces Gracias a Dios Ese es más o menos El proceso Como yo te cuento Ya cuando tú colaboras Con otras personas Ya cada persona También le inquieta Por ejemplo Hay muchos campamentos De estos que se juntan A escribir canciones Y van seis Siete escritores Y se ponen En un estudio Quince minutos ¿Qué sacamos de aquí? Tal tal Se van para el otro estudio Quince minutos ¿Me entiendes? Así se trabaja también A otro nivel Ya cuando estás colaborando Con otras personas Entonces Todo depende Yo creo que lo más chévere Es uno poder comenzarlo Y poderlo terminar Para poder después Promover esa idea A largo plazo Y que todo el mundo En realidad disfrute Mejor dicho Esa inspiración Que un día comenzó En un papelito O esa inspiración Que un día tú grabaste En una nota de voz Del celular O lo que sea De pronto Es una canción Que en realidad Te la sabes tú mismo Y ya la vas cantando Y la gente te la va Y dice Oh, esa canción De quién es No, es mi canción Saca la obra Esa es la satisfacción ¿No? Esa es la satisfacción ¿Cómo puedes sentir? No, literal O sea Para qué te voy a decir Que no Yo creo que el músico Que esté más arriba Comenzando El que está aprendiendo La guitarra Por primera vez Esa es la motivación O sea, crear Que todo es creativo Y es como digo yo Si tú le entregas Un papel a 10 personas Para que te dibujen Un perro Te van a dibujar El perro De 10 maneras diferentes ¿Me entiendes? Lo mismo pasa en la música Cada quien le agrega Su toquecito Entonces Por eso es importante También seguir aprendiendo Y seguir respetando Obviamente Los géneros aparte ¿Me entiendes? No llegar Y decir Ah, no Que es que Esta canción No me gusta Porque tal Uno tiene que tener La mente abierta Yo creo que eso Es lo que más llega lejos Cuando uno como artista Se va juntando De otros artistas Y poder en realidad Colaborar y sacar Mucho más Que andar con las puertas Cerradas A que no A mí me gusta Esto de esta manera Y ya Yo soy muy flexible Y creo que la flexibilidad Viene por lo de ser compositor Porque ya si hay mucha gente Que de pronto Solamente se centran En cierto género Cierto sonido Y ya Esa es su firma Y su marca Entonces yo por mi lado Sigo con eso del urbano Combinaciones Que pues le caigan Muy bien A las letras Que yo hago Y pues que también sirvan Para colaborar Con todos estos otros ¿Me entiendes? Colegas con los que uno Termina haciendo las canciones Eso es más o menos El proceso Y te dije un poquito más Ah imagínate Imagino el disfrute ¿No? De ese proceso Y esperamos que Lo que venga este 2021 Pueda sentir esa satisfacción Y nosotros podamos Escuchar obviamente Disfrutar Desde donde sea que estés O estemos Esa música Que ofreces Así que agradecidos Porque has estado En este espacio Con nosotros Esperamos Volverte a ver Cuando hagas tu lanzamiento Y nos presentes Esa nueva canción Con el nombre Con todo Y podamos también Compartirla a otros Así que muchas gracias Muchas gracias a ti Dani Gracias a todos los oyentes Del periódico El Sol A todo el equipo Que está aquí detrás de cámara A toda la publicista Yulby Gracias por todo Todo el equipo Pendientes Que vienen mucho más Y vamos hacia adelante Con todo lo que venimos Así que cuídense Se les quiere Y no se pierdan Lo que siente ya Por todas las plataformas Me pueden encontrar Por Spotify Me pueden encontrar Por YouTube Como Lucas Host Y por Instagram Me pueden encontrar Como Lucas Host Rayabajo El Facebook Es Lucas Host Music Y bueno La página web Que también está disponible Vayan, suscríbanse Ahí pueden encontrar Todo LucasCoast.com No se la pierdan Un abrazo gigante Y bueno Se me cuida mi gente Un abrazo Ay a ti